Ahí en el municipio cinco chicos que tienen muchas habilidades a nivel competitivo en la natación. Ellos siguieron entrenando a pesar de las dificultades que se han tenido con la piscina. Entonces ya están en un proceso de alta competencia en la ciudad de Medellín y ahorita a final de año tienen una salida muy importante en la ciudad de Pereira. Luego de esta salida vienen otras salidas también de alto rendimiento. Entonces estamos buscando recursos para poderlos apoyar y para que ellos puedan continuar con su proceso. En este momento iniciamos con una actividad de una boletería vendiendo unas boletas, una rifa de una marranada para poderlos ayudar y poderles colaborar en su proceso que no se queden pues como estancados ya que están motivados y han avanzado mucho. Se le pide pues como a toda la comunidad que nos colabore, que nos quiera ayudar para poderlos apoyar y poderles comprar varias cosas que ellos necesitan y especialmente pues poderlos llevar a las ciudades donde ellos van a tener las competencias de en diciembre en adelante. ¡Gracias!